¿Cómo se utiliza? Hay que vaciarse completamente, primero sacamos todo el aire y luego con un pequeño vamos a intentar sacar gran parte de la última capacidad, la capacidad residual que tienen los pulmones de aire, ¿vale? Intentar sacar la top, toda la que se pueda y luego hay que inhalar en la que esta pequeña pieza que hay aquí amarilla quede en este recuadro, ¿vale?